Porque ya han sido justificados, ya son salvos, ya Cristo ha muerto, ha resucitado por ellos y está a la diestra de Dios intercediendo por ellos. El Padre dio al Hijo. ¿Cómo no les dará las otras cosas? ¿Quién los condena? Nadie. ¿Quién los acusa? De nada sirve que lo hagan. ¿Por qué? Porque están en Cristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús. Amén, amén y un fuerte amén. Amén, amén y amén. Eso es la gran noticia para el creyente. Esa es nuestra gran noticia. Esa es nuestra razón de ser. Ese es el amén de nuestro corazón. Es el mayor amén. ¿Qué? Dios te va a dar casas. Quita ya. Dios te va a dar riquezas. Quita ya. Dios te va a dar un coche. Quita para allá. Dios te va a hacer multimillonario. Quita para allá. Dios ha dado a su Hijo. Ha muerto. Ha resucitado. Está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Nadie me puede acusar. Nadie me puede condenar. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Amén. A eso sí, amén. Déjate de coches, de mansiones y de yates. Déjate de ofrecerme lo que el mundo ofrece. Déjate de ofrecerme lo que el diablo ofreció a Jesús en el mismo desierto. Y entiende de una vez que para mí Cristo es suficiente. Me amén a eso, me amén a Cristo y a la salvación que tengo en Cristo. Qué pobre, de verdad, qué pobre aquel hombre o aquella mujer que va a la iglesia en busca de las cosas vanas y materiales que cualquier hombre de negocios del mundo puede conquistar. Qué pobre el hombre que va a la iglesia a buscar lo que los futbolistas ganan. Qué pobre el hombre que va a la iglesia a buscar lo que los hombres de negocios conquistan. Qué pobre el hombre o la mujer que va a la iglesia a buscar lo que el mundo busca. Qué pobre el que va a Dios a que le dé lo que el mundo busca conseguir con su trabajo. Pero gloria a Dios que hay un pueblo que tiene en Cristo todo y que no va a Dios en busca de coches y que no va a Dios en busca de mansiones y que no va a Dios en busca de yates y que no va a Dios en busca de propiedades materiales. Que va a Dios con un corazón agradecido, queriendo honrar y obedecer aquel que no eximió ni a su propio hijo por él. Aquel que entregó a su hijo, que murió por nosotros, resucitó por nosotros, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que somos bendecidos en él, que las promesas las tenemos en él, que la gloria es garantía para nosotros en él. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios, yo voy a la iglesia a cantar a Dios, yo voy a la iglesia a celebrar mi salvación y voy a la iglesia a conocer la voluntad de Dios para mi vida y responder en obediencia. No voy a por panes y peces porque yo encontré la palabra de vida eterna, encontré a Cristo, encontré el tesoro escondido, la perla de gran valor. Encontré lo más rico, lo más hermoso, lo más glorioso que podía encontrar Cristo Jesús, el Evangelio y ahora soy uno con Cristo. Casas, riquezas, si vienen, que sea añadiduría, pero nunca correré detrás de ellas porque Cristo basta.